muy buenas a todos cracks sean bienvenidos a un vídeo más para este su canal en esta ocasión batallas de pvp ya tiene bastante tiempo creo que más de un mes que no subo vídeos de batallas de pvp ya ni sé ni cuando tiempo ha pasado pero ya tiene bastante rato bien en este caso quiero pues hacer unos pequeños combates y pues iré con ese team samael perdón este es un lad nadie le pira man ser y se les hará así les haya lo tengo al 110 a la raza la estoy creando y pues me acaban de reventar en la defensa por lo que me acabo de dar cuenta ya no perdió bueno ganó ganó la defensa nada más nada más bien vamos a darle al número 2 y pues esperemos a tener suerte bien 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 pues nada vamos a darle ya sin más esperando que ganemos el combate obviamente tenemos más velocidad yo pensé que ellos tendrían más y me tendría más velocidad que yo pero no tengo más velocidad que timeneon bien no no qué bueno que falló que bueno que falló porque está al 130 y el bono del nivel hace que le hagan más daño a cherezar bien muy bien muy bien muy bien primer combate pues sencillo vamos a poner el grupal que deja maldición bien seguimos haciendo más daño y por favor y medio no me jodas bien matamos a a llenar así se llama a llenar bien espacio-tiempo bueno recargamos daño en bucle me salió especial pero voy a recargar porque tenemos daño en bucle en contra bien recuperaciones activadas joder vamos a empezar a atacar con especial porque si no nos vamos a tardar mucho tiempo me acuerdo que antes me costaba bastante destrozar a un equipo en donde timeneon estaba pero por qué porque a nadie no le dejaba ataques con cero de cool down y se supone que es mi atacante y ese fue mi problema siempre pero bueno y eso ya tiene bastante tiempo tendrá como unos 67 meses ya tiene bastante 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 tiempo cuando todavía no había war master ni nada o ya debe tener más tiempo porque los war master todavía no existían no vamos a quitar energía daño en bucle yo creo que si puedo matarlo de una vez lo mato pero creo que con nadie si lo mato con nadie muy bien primer combate ganado y pues vamos a ver qué tal me va en los segundos porque bueno nosotros dos combates porque ando un poco frío en el pvp no sé ni qué que pasa por aquí he visto que hay más war master de lo normal y bueno vamos a darle al que tenga más trofeos en todo caso es al número uy el número uno es el que tiene más trofeos me preocupa bastante el rasgo de este monster pero bueno vamos a darle es el que tiene más trofeos sin más ojalá 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 pueda yo ganar ojalá bien algo me dice que no voy a ganar pero bueno ponemos posesión tenemos que matar primero a él antes que a todos los demás a ver ojo cuidado recargo no puedo hacer nada nada de nada me matan a zumblads me matan a nadiel bueno 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 y me matan a chereza así de fácil así de rápido duró este combate vaya a la otra tengo que ir con un equipo pues más estable bueno bueno qué es esto me da mucha curiosidad este combate la verdad voy a entrar para ver qué qué onda qué pedo porque está en legendario 3 y tiene 5861 copas pero por qué tiene este monster al 130 y estos dos al 105 y son raros pero por qué por qué será así no sé tengo mucha curiosidad pero voy a hacer algo en lugar de ir con en lugar de ir con con este con zumblads voy a ir con samael y a ver es que tengo el escudo de tenacidad de este lado nos cambiamos el escudo de tenacidad movemos movemos aquí y pues a samael de defensa lo pasamos a ataque y pues ponemos el escudo de tenacidad que ojalá tuviera otro escudo de tenacidad tengo ya dos amuletos de osur que bueno esperaba un amuleto de tenacidad con todo mi corazón bueno vamos a darle al número tres no sé por qué tiene tantas copas bueno esas caritas me acaban de decir que se está tomando un break creo yo porque no mal no lo puedo creer yo pensé que iba a sorprender la defensa bueno la verdad es que si me está sorprendiendo esta defensa pero esto me acaba de decir como que tiene hueva a perder no sé me siento muy extraño atacando a este señor bien iniciamos el combate azote desgarrador bien otra vez a ver tengo una idea recargo necesito efectos negativos voy a un turno extra bien bueno fue una muy buena idea o no bien último combate ganado la verdad es que no sé me sentí muy extraño al atacar a este señor porque no sé las caritas que aparecían en el war master pues son como de flojera no como que no tenía ganas de de dejar una buena defensa o algo así pero bueno sin más cracks espero que este video les guste trataré de hacer más videos seguidos de pvp y demás porque ya hacen falta los pvp y bueno también le mando un saludo a a broly m que es un miembro de mi equipo que me dejó un comentario en el chat del equipo bueno del juego y pues lo alcancé a leer y pues aquí te mando un fuerte saludo a ti broly y pues a todos en el equipo les mando un fuerte saludote y pues nada espero que este video sea de su agrado que les guste y pues nada trataré de traer más pvp más con combinaciones porque quiero ver que de qué es capaz talaza talaza ya la estoy creando de hecho no sé si ponerle unas grupales o individuales porque obviamente la voy a tener al nivel 100 tengo que revisar que ataques le favorecen al nivel 100 y pues nada espero que les guste cuídense mucho un fuerte abrazo los quiero bastante los quiero ver triunfar siempre en lo que hagan que tengan un excelente fin de semana sin más creo que este video lo estaré subiendo domingo porque tengo un video trazado de las mazmorras de némesis y pues nada sin más cuídense mucho un fuerte abrazo y goodbye ¡Gracias!